Úrsula en las estrellas. Mariano F. Blaté. Úrsula mira al cielo desde el patio del orfanato y se pregunta quién contará las historias de las estrellas invisibles. Aunque Úrsula no conoció a sus padres, sabe que hay un retrato de ellos pintado en las estrellas. Úrsula conocía también a las estrellas, que un día una de ellas la invitó a subir al firmamento. Úrsula le pregunta a la osa menor que se siente tener una madre. En su cumpleaños, Úrsula llena de confeti el cielo. A pesar de la insistencia de Úrsula, el meteoro le aseguró que era incapaz de cumplir deseos. Úrsula aprendió, a la mala, que las gigantes rojas se molestan cuando alguien les pregunta sobre su tamaño. Úrsula barre el polvo de estrellas y crea nebulosas. Úrsula aprende que cuando dos galaxias se encuentran, bailan entre ellas hasta volverse una. Úrsula juega a crear constelaciones de sirenas que extravíen a los marineros. Supernovas llenan de colores el cielo de Úrsula. Un planeta vagabundo le pregunta a Úrsula si le sobra alguna estrella. Algunas noches, Úrsula apaga sus estrellas para ver las luces de la ciudad. Úrsula guarda estrellas en un frasco para regalárselas a sus amigas. Úrsula coloca retratos de las estrellas muertas para que sigamos viéndolas en el cielo. Úrsula se arroja a un agujero negro para descubrir qué hay en él, pero su caída, siente, dura para siempre. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.